Con lo que te di Es tiempo de información Ahora las noticias del Canal CNC Canal CNC Valledupar El canal de nuestra gente Desde la capital mundial del Vallenato Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias A6 Asciende la cifra de fallecidos Por COVID-19 en el departamento del Cesar La nueva víctima es oriunda Del municipio de San Martín Y falleció en una clínica de Bucaramanga Dos nuevos casos de coronavirus Se registran en el departamento del Cesar El primero se reportó en Aguachica Se trata de un hombre de 30 a 40 años Al parecer habitante de calle Que estaría aislado en un centro de rehabilitación El otro paciente Es un bebé de 6 meses De la Enya Yupa Proveniente de Codasi Y se encuentra en una clínica de Valledupar En total son 55 casos De COVID-19 que tiene el departamento De los cuales 3 de ellos son menores de edad Los padres de familia de los niños sordos mudos Del colegio José Eugenio Martínez Solicitan a la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar Profesionales e intérpretes virtuales Aunque la falta de intérprete es una falencia desde hace tiempo Se agudiza en esta etapa de confinamiento Señor alcalde Le dejamos la inquietud Para que usted no haga la gestión Para que nuestros niños sordos De todo el colegio De la institución Jesús Eugenio Martínez No se atrase Este año de estudio Una riña que se registró La noche de este lunes En la invasión Barrios Unidos De Valledupar Dejó una persona muerta Carlos Manuel Cuestas Martínez De 18 años Recibe una apuñalada A la altura del Toras Por este crimen Fue capturado Ronald Yesif Carrillo Moreno Quien será judicializado Por el delito de homicidio En segunda sesión virtual Adelantada de Locat Paz Se aprobaron 7.500 millones de pesos Para la energización fotovoltaica Habitantes de diferentes veredas Ubicadas en estribaciones De la Serranía del Perijá Se beneficiarán de este proyecto Podemos decir que el milagro El 7 de agosto Y Loca El 11 Toyos Calientes La Sonora El Cozón El Laboratorio de Salud Pública Del Departamento del Cesar Procesó en las últimas horas Un total de 80 muestras De las cuales dos resultaron Positivas para COVID-19 De acuerdo con la información Entregada por el Secretario De Salud Departamental Hernán Vaquero Rodríguez El primer nuevo caso positivo Corresponde a un paciente Masculino con factores De riesgos sociales Procedente del municipio Aguachica Cesar Perteneciente al grupo Etario entre 30 a 40 años Quien se encuentra en aislamiento En su lugar de residencia Este caso se encuentra En estudio Con este Son dos los casos De coronavirus Que se registran En la segunda ciudad Del departamento El segundo caso Corresponde a un niño De seis meses de edad Proveniente de la zona rural Del municipio de Codazzi Perteneciente a la etnia Yutpa El cual se encuentra Hospitalizado en sala general En una clínica De la ciudad de Bailupar Estuvimos analizando Y Al parecer En los días Siete A ocho De abril Llegaron A la comunidad Donde habita El niño Llegaron Unos Familiares De él Que se encontraban En otras ciudades Que están por Determinar Entre esas ciudades Está Bucaramanga Aguachica Y Barranquilla En esos días Siete y ocho Ellos llegaron A esa comunidad Y tuvieron contactos Ahí con toda la familia Entonces Él se cree Que pudo haber sido Lo que significa Que Ahí Pueden haber Más Contagios Pueden haber Más personas Afectadas Dentro de la comunidad Lo que se Necesita Pues Toda la ayuda Del estado En el caso De la De todos los entes Que tienen que ver Con este Este tema Con esta Emergencia Sanitaria Para llegar Allá Y hacer El próximo Barrido Y hacer Prueba Y a todas Las personas Que se encuentran En esa comunidad ¿Cuál es el estado De salud Del menor? Bueno Tenemos A través De la EPS Nos informan Que El niño Ha tenido Un delicado Estado De salud Que está Bastante Afectado Los papás Del menor La mamá Se encuentra Con el Con el Leño ¿Ya le Practicaron Las pruebas A la mamá? A la mamá Creo que Ahora en la mañana Ya le Practicaron Nuevamente Las pruebas Este nuevo Caso También se convierte En el Segundo Positivo Para el Municipio De Codazzi Con el Nuevo Reporte El Departamento El Cesar Llega Un total De 55 Casos Positivos De COVID-19 Registrados Así Valledupar 43 Aguachica Con 2 San Diego Con 2 Río De Oro Con 2 San Martín Con 2 Codazzi Con 2 La Paz Con 1 Y Bosconia Con 1 Las despedidas Duelen Aún más Cuando sabes Que no volverán Y aunque no podamos Evitar su partida Reconforta saber Que su despedida Fue especial Funeraria del Valle Acompañamos A las familias Expresándole Un profundo Respeto Por el fallecimiento De sus seres queridos Funeraria del Valle Seriedad Y responsabilidad Ofrecemos El acompañamiento De nuestro equipo Humano Contamos con salas VIP y estándar Arreglos florales Servicio de transporte En modernas carrozas Y la mejor asistencia Por parte de nuestros asesores De protocolo Traslados a nivel nacional Ubícanos en la carrera 17A Número 1572 O comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle Servicio las 24 horas Contamos con el respaldo de FENALCO La Secretaría de Salud Departamental La Secretaría de Salud Departamental reportó la noche de este lunes 27 de abril El sexto caso de fallecimiento por COVID-19 En el departamento del Cesar Se trata de la primera paciente que fue diagnosticada con coronavirus en el municipio de San Martín Cesar Quien se encontraba recluida en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de la ciudad de Bucaramanga Desde el pasado 8 de abril Una mujer de 39 años de edad con antecedentes de asma bronquial, múltiples neumonías, moniliasis y enfermedad inmunosupresora Quien fue diagnosticada con la enfermedad el pasado 16 de abril y cuyo cuadro fue severo desde los primeros síntomas Lamentablemente anoche 27 de abril se nos dio la fatídica noticia de la muerte de la primera paciente diagnosticada con COVID-19 La cual fue diagnosticada el 10 de abril y que anoche cerca de las 8 de la noche tuvo el deceso esta paciente como tal Un poco preocupados en el municipio ya que 7 días después se toma la muestra de otro habitante de nuestro municipio El cual también sale positivo Esto nos enmarca dentro del radar como una zona a tener en cuenta ya que son dos casos por el mismo sector Entonces pues acá seguimos trabajando e implementando las medidas para poder controlar todo esto que se requiere al cerco epidemiológico Porque en cada paciente hay que hacer un cerco epidemiológico, tomar todas las muestras a los familiares y a las personas que han tenido el contacto Para así poder darle un freno a todo este contagio del COVID-19 Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Las despedidas duelen Aún más cuando sabes que no volverán Y aunque no podamos evitar su partida Reconforta saber que su despedida fue especial Funeraria del Valle Acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos Funeraria del Valle Seriedad y responsabilidad Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano Contamos con salas VIP y estándar Arreglos florales Servicio de transporte en modernas carrozas Y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo Traslados a nivel nacional Ubícanos en la carrera 17A, número 1572 O comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle Servicio las 24 horas Contamos con el respaldo de FENALCO Compra con responsabilidad Acata el pico y cédula Y denuncia a los especuladores La Alcaldía de Valledupar Ha dispuesto líneas telefónicas Para que denuncies A quienes abusan con los precios Alcaldía de Valledupar Estamos poniendo orden La Paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las Albojábanas La Paz Cesar Desde la administración municipal Hemos realizado importantes aportes Para sobrellevar el confinamiento Del COVID-19 Pero en esta oportunidad Quiero invitarte A la Vallenatón Solidaria Donde vas a tener la oportunidad De hacer tu aporte Significativo Y poder llegar a todas esas personas Que tanto lo necesitan Quiero agradecerle A la Alianza de Medios Por esta participación Sin ustedes no hubiera sido posible Y ese es el compromiso ciudadano Que se tiene que ver reflejado En la ciudad Todos unidos Por la misma causa Vamos a demostrarle al mundo Y al país Que en Valledupar No vamos a ser inferior al reto Por lo tanto Quiero pedir tu colaboración Para que nos acompañen Desde el próximo lunes A aportar a esta noble causa El Grupo Clínica Médicos Coloca a disposición De la comunidad Su nuevo call center médico Consulta telefónica Para pacientes Con síntomas de COVID-19 O cualquier otra patología Grupo Clínica Médicos Socialmente responsable Mediante labores de patrullajes Y registros a personas En el municipio de Valledupar La Policía Nacional logra en las últimas horas La captura de un ciudadano El cual es indicada de cometer un homicidio En un caso de intolerancia Donde muere una persona de 18 años de edad Identificado como Carlos Manuel Cuestas Martínez Quien recibió una puñalada a la altura del Toras Al llegar al cuadrante del sector A la invasión Familias Unidas Se encuentra con una aglomeración de personas Las cuales manifiestan que luego de una riña Un joven es trasladado al hospital De los 450 años Producto de una agresión con un arma blanca A la altura del pecho En este momento se indaga Con los habitantes del sector Los cuales se entregan las características Del implicado en el hecho Por lo cual se inician las labores de búsqueda Y la ubicación del señalado del caso Y es así como en la Manzana 10 Esquina del barrio El Páramo Es detenido Ronald Jesse Carrillo Centeno De inmediato se le dan a conocer Los derechos que le asisten Como persona capturada Y es trasladada a las instalaciones de la URI Para ser puesto a disposición de la autoridad competente La cual ordena la medida de aseguramiento Un juez de la República Sustituyó la medida de aseguramiento A Hidalfo de la Cruz Es alcalde del municipio del Paso Investigado por los delitos De constreñimiento electoral Y corrupción al sufragante Y quien desde octubre del 2019 Se encontraba preso en la cárcel judicial de Valledupar Pero hoy el togado le concedió El beneficio de la detención domiciliaria Cabe resaltar que la esposa del exmandatario Neirut Murga Fuentes También fue procesada Por las mismas acciones punibles Y recientemente recibió la casa por cárcel Las evidencias materiales probatorias Recaudadas por el ente acusador Indican que el ex burgo maestre Había presionado a cuatro de sus funcionarios Por no apoyar al candidato de su elección También se conoció que trasladó empleados Negoció votos a cambio de la vinculación laboral Y advirtió a contratistas De que no renovaría algunos convenios Si no apoyaban en las votaciones a un familiar Asimismo, la Fiscalía cuenta con pruebas De presuntos ofrecimientos De más de dos millones de pesos Para la compra de votos Un bebé de seis meses De la Enya Yupa Fue diagnosticado con COVID-19 El infante proviene de un asentamiento Ubicado en el municipio de Agustín Codazzi Su estado de salud es delicado Y se encuentra en una clínica de Valledupar Tenemos el día de hoy Los resultados de De un Bebé de seis meses Que viene del resguardo de Iroca En el municipio de Codazzi De la Enya Yupa Que dio positivo para COVID-19 En las hojas de la mañana Se le hizo un seguimiento Acá En la parte De documentación Legal de todo Del niño Y es un niño Que estuvo Acá en Valledupar Desde el mes de Desde el 10 de Enero Llegó a Valledupar A la casa Al centro de recuperación O casa de paso Acá en Valledupar Entonces A gente de Bucaramanga Le practicaron una Una cirugía Porque el niño tiene Nació con una Complicación Estuvo hasta el día 19 de marzo Estuvo acá Fue valorado Por pediatría Y por cardiología Y llegaron a la Conclusión Que el niño Debería regresar A Que ya podía regresar A su resguardo A su sitio De vivienda El día 3 de abril El niño tiene El primer contacto Con una Funcionaria De esta institución Que lo Contrató Para colocarle La vacuna Una vacuna Que ya se había Cumplido el tiempo Y debería Subministrar la vacuna Al niño Lo encontró En buenas condiciones El segundo encuentro Fue el 10 Sábado 18 de abril Pero ya Encuentra El niño Muy desmejorado Con un Parro Respiratorio Bastante Complicado Con Con Dos Muy Fuerte Y La funcionaria Le dijo Que debería Atendiendo Los protocolos Pues debería Llevar El niño A remitir El niño La mamá Dice que no Lo remite Porque Que no Permite Que lo remitan Otra vez Porque ya Ha pasado Mucho tiempo En Valledupar Alrededor Más o menos De 3 meses En el caso De la cirugía Y de todo el tiempo Que duró Su recuperación Allá Que en ese tiempo Los otros niños Se le habían Desmejorado Que mejor Lo iba a llevar Al centro de salud Que está allá En el recuerdo De Iroca Al centro de salud Llega el día 20 De abril Igualmente Lo valoran ahí Y enseguida Lo remiten Ese mismo día Por Las condiciones En que Que llegue El niño Con unos Paros Respiratorios Bastante Complicados Y Llega Acá El día 21 Según la información Que nos dan De la clínica Pratican La prueba Y que Dieran a conocer La salud Positiva La madre Del menor Y los demás Miembros De la familia Se encuentran Aislados La mamá Del niño Ya se encuentra En aislamiento Atendiendo Todos los protocolos Que hay Para estos casos Queda todavía Por resolver El resto De la familia Que se encuentra En zona El recuerdo De Iroca Ha venido Trabajando En este tema En el tema De la socialización De la COVID-19 Todo el tema De prevención El tema De la cuarentena Pero por las condiciones Socioculturales Y geográficas De los pueblos indígenas Pues los protocolos Que se han realizado O que se están aplicando En este momento En el mundo Pues no No aplican Digamos Para Las comunidades indígenas En este momento Pues se han cerrado Vías Se han hecho Controles Y dentro De la comunidad Pues se ha Aislado Todos los asentamientos Pues El Yupa Vive De una forma Diferente Y lógicamente Pues Ahí Nos quedamos Muchas veces Cortos Con los protocolos Dados Por el Gobierno Nacional Es de anotar Que este pequeño Hace parte De los tres menores De edad Contagiados Por el virus En el departamento Desde la administración Municipal Hemos realizado Importantes aportes Para sobrellevar El confinamiento Del COVID-19 Pero en esta oportunidad Quiero invitarte A la Vallenatón Solidaria Donde vas a tener Tener la oportunidad De hacer tu aporte Significativo Y poder llegar A todas esas personas Que tanto lo necesitan Quiero agradecerle A la Alianza de Medios Por esta participación Sin ustedes No hubiera sido posible Y ese es el compromiso Y ese es el compromiso ciudadano Que se tiene que ver Reflejado en la ciudad Todos unidos Por la misma causa Vamos a demostrarle Al mundo Y al país Que en Valledupar No vamos a ser Inferior al reto Por lo tanto Quiero pedir tu colaboración Para que nos acompañen Desde el próximo Lunes A aportar A esta noble causa Las despedidas Duelen Aún más Cuando sabes Que no volverán Y aunque no podamos Evitar su partida Reconforta saber Que su despedida Fue especial Funeraria del Valle Acompañamos a las familias Expresándole un profundo respeto Por el fallecimiento De sus seres queridos Funeraria del Valle Seriedad y responsabilidad Ofrecemos el acompañamiento De nuestro equipo humano Contamos con salas VIP y estándar Arreglos florales Servicio de transporte En modernas carrozas Y la mejor asistencia Por parte de nuestros asesores De protocolo Traslados a nivel nacional Ubícanos en la carrera 17A Número 1572 O comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle Servicio las 24 horas Contamos con el respaldo De FENALCO Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos POSTRES Y PONQUÉ Que te ofrece TORTAS NEGLE Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook TORTAS NEGLE DULCE SABOR DULCE SABOR DULCE S MOMENTOS SABOR DE FENALCO Delizarre Música está trayendo pues con eso pues nos ayuda a estar más seguro de que nada nos va a pasar pues un gran gesto de su parte porque nos sentimos apoyados respaldados que no estamos solos que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho de igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo todo su equipo de protección personal para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos la paz ya cuenta con un almacén con super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almohábanas la paz cesar dejando una carta a sus padres del porqué de acabar con su vida una adolescente se suicidó los hechos ocurrieron en la carrera 20 número 437 del barrio 14 de diciembre del municipio de chimichagua cesar la víctima de suicidio identificada como luisa maría perdomo martínez de 15 años de edad fue encontrada en su residencia decidió acabar con su existencia debido a probablemente una crisis depresiva a tempranas horas del día los padres la dejaron sola en su residencia y al regresar ellos se percatan de la macabra escena encontrándola acostada en la cama sin signos vitales y dejando una carta que implica su deceso la comunidad al percatarse del macabro hecho rodeó el sitio y se conglomeraron para presenciar el infortunio la sijín de la policía nacional realizaron la inspección técnica del cadáver la condujeron a la morgue de chimichagua y practicaron el procedimiento de la necropsia los padres de familia de los niños sordos mudos del colegio josé eugenio martínez solicitan a la secretaría de educación municipal de valledupar profesionales intérpretes virtuales aunque la falta de intérprete es una falencia desde hace tiempo se agudiza en esta etapa de confinamiento señor alcalde los niños de la institución jesugenio martínez un colegio de tanto oyentes como niños sordos ahora mismo los niños sordos nosotros como padres de familia necesitamos que usted nos haga la gestión de mandarle sus intérpretes virtual para que ellos para que ellos nos atrase para que ellos nos atrase en el colegio este usted sabe que mi hijo óscar andrés un niño que se nos va a graduar este año y nosotros no queremos que nuestros niños no se gradúen esto es que esto no es desde ahora esto es desde antes este la institución siempre las abandona siempre le mandan sus sus profesores tarde eh siempre sabe que entran enero y ellos eh los profesor y los niños sordos le mandan en marzo sus profesores de intérprete yo creo que eso no es justo señor alcalde porque usted sabe que es un deber y un derecho que a la educación a la educación de nuestros niños sordos que esos unos niños capaces de salir adelante con esfuerzo de nuestros padres y nosotros queremos que usted les gestione sus profesores de intérprete bueno de todas maneras señor alcalde le dejamos la inquietud para que usted no haga la gestión para que nuestros niños sordos de todo la colegio la institución jesugenio martínez no se atrase este año de estudio yo creo que es un derecho y un deber a la educación a nuestros niños para que ellos mañana más tarde sean unos niños de bien bueno le dejo con la inquietud le paso a mi hijo Óscar Andrés García Benítez que le va a decir le va a decir unas unas palabras que mi Dios me lo bendiga y me le dé sabiduría en su nueva gestión de gobierno gracias hola saludos quiero comentarle con respecto a nuestra preocupación que está sucediendo bueno como estudiantes sordos queremos comentarle que para nuestras clases necesitamos traducción e interpretación eso nos ayuda a reforzar nuestro conocimiento pero en estos momentos eso no está sucediendo no hay ni traducción ni interpretación entonces qué hacemos ahora muchas gracias señor alcalde hasta luego la secretaria de salud municipal lina de armas aclaró que los taxistas en valladupar no están transmitiendo el covid diecinueve y que sólo de ese gremio hay un solo contagiado esta aclaración la hace por falsas noticias que han circulado en redes sociales en los últimos días afortunadamente en la ciudad de valladupar hemos detectado un solo poco de infección los demás han sido casos aislados los taxistas hoy no son un poco de infección no son transmisores no son vectores hacen parte del grueso poblacional de todas las personas de todas las personas en la ciudad que pueden o no estar contagiadas entonces por favor no alimentemos situaciones negativas para evitar que sigan prestando su servicio que hasta ahora lo han hecho de manera eficiente cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad desde la secretaria salud estamos monitoreando el proceso y damos fe de eso para que ellos sigan ayudando a transportar personas en momentos de angustia de crisis o lo que sea en segunda sesión virtual adelantada de locat paz se aprobaron 7 mil 500 millones de pesos para la energización fotovoltaica habitantes de diferentes veredas ubicadas en estribaciones de la serranía del perija se beneficiarán de este proyecto ubicarles que el país sigue trabajando que en reunión de hoy de locat paz que atraviesa el doctor en la chila con la presencia de otras personas que aprueban estos proyectos el municipio de podasi ha sido favorecido por primera vez un proyecto que beneficia a muchas familias de la serranía del perija aproximadamente 300 o algo más mil quinientas personas con paneles solares o batería fotovoltaica que van a permitir que estas personas tengan una mejor calidad de vida entre las veredas que se benefician con esto podemos decir que el milagro el 7 de agosto y loca el 11 hoyo caliente la sonora el pozo el gerente en dupa realizó visita técnica al acueducto regional los venados para verificar la infraestructura para que éste pueda prestar un servicio óptimo a los corregimientos del sur hemos estado haciendo las diligencias de inspección ocular a fin de hacer una asistencia técnica a estos corregimientos para poner en funcionamiento los acueductos regionales encontramos hoy unas buenas infraestructuras en el acueducto regional caracolí los venados el perro y guaymaral lo que pretendemos es hacer un informe técnico y hacérselo llegar al señor alcalde para que a bien con el señor gobernador pongan en normal funcionamiento el acueducto regional nos encontramos aquí en la planta de tratamiento del acueducto regional donde le damos las gracias al señor alcalde y al señor nicolás maestro gerente en dupar que está haciendo la inspección del servicio del acueducto le está prestando los el servicio a los cuatro corregimientos y pues están haciendo las inspecciones para para mejorar el tratamiento del agua y que con el favor de dios se base posible en la administración del medio castro luego de una primera inspección realizada por el gerente del acueducto regional coordinamos una inspección detallada con el departamento técnico con el fin de realizar una inspección tanto en las estructuras de bocatoma en captación como en la planta de tratamiento de agua potable todo esto con el fin de mejorar el servicio de agua potable para los corregimientos del sur personal del grupo de prevención ciudadana en compañía del escuadrón móvil antidisturbios llegan a los diferentes centros médicos de vellupar con el objetivo de hacerles un reconocimiento al personal del área de la bacteriología con un sentido mensaje donde se le recuerda la contribución trascendental que hacen para la sociedad en su día el departamento de policía cesar el día de hoy ha querido hacer un reconocimiento con ocasión del día del bacteriólogo a esta importante rama de la salud en este día hemos querido realizar una actividad exaltando destacando su labor precisamente dentro del marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo agradecerles su trabajo su dedicación y su apoyo durante esta eventualidad hoy 28 de abril día del bacteriólogo quiero dar las gracias en nombre de todos los profesionales del laboratorio de salud pública a la policía nacional por este bello homenaje que nos han hecho por este reconocimiento a nuestra profesión dios los bendiga y les permita seguir desarrollando su labor con la comunidad y ha ¡Gracias!